¿Estás buscando texturas que faciliten tu mundo survival o texturas simples sin demasiadas modificaciones para el juego? Pues prepárate porque hoy conoceremos mi Top 10, las mejores texturas útiles compatibles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Ya antes de comenzar, le mando un gran saludo a las siguientes personas. Si tú quieres ser saludado, comenta la palabra textura o tu favorita de este tubo. Pero en fin, sin más relleno, empecemos con la review de estas grandiosas texturas. Para empezar, tenemos al ya actualizado Sentings Overlight Pack. Este paquete hará propiedades mágicas a la pantalla y ajustes a la pantalla de configuración del juego, como es activar la perspectiva de cámara en el hub con control deslizante del fútbol, que es básicamente zoom en vanilla sin modificaciones. El paquete solo funciona para dispositivos con capacidades táctiles y también es compatible con casi todos los paquetes de textura del mundo. Este paquete ya funciona para Minecraft 1.20 o superior. Se solucionaron algunos errores que ocurrían mientras se activaba este paquete de textura. Tu pregunta será cómo se utiliza, deberemos usar el botón de pausa para abrir el menú. Aquí mismo encontremos la opción de habilitar superposición de configuración. Al hacer esto, se estarán activando unos botones, además del mensaje de la configuración que se ha habilitado. Aparece una ventana emergente y junto con ella dos nuevos botones en la parte superior del hub. El primer botón en el extremo izquierdo es la palanca de perspectiva de la cámara, o más familiar, el famoso botón F5. Puedes cambiar libremente la perspectiva de tu cámara mientras juegas, lo que es de bastante utilidad para los que somos de celular. El segundo botón en el extremo derecho es el botón menú de configuración rápida, con el cual puedes acceder directamente a algunas funciones determinadas directamente dentro del menú. Un paquete que sin duda a muchos jugadores les será de bastante utilidad. Pasando al siguiente, tenemos al paquete ya clásico Full Blocks Texture Pack. ¿Alguna vez has visto texturas conectadas? O quizás piensas que los cristales no se parecen a la edición de Minecraft Java. Un innovador paquete y texturas conectadas que conecta bloques de texturas sin sacrificar los logros del juego. Con la tecnología de este paquete, puedes hacer que tus problemas antiestéticos se vean geniales, porque esto solamente cambia la textura, este complemento es capucha certificada de clásicos amigales con los logros, así que es muy seguro para tu mundo de su prevencia. No te gusta el vidrio de Java, ya sea que solo quieran los cristales conectados, o viceversa. Pasaremos de una textura de bloques vanila, a una textura de bloques conectados. Aplicando con el vidrio la tierra, además de todos los bloques de césped, haciendo que el vidrio conectado se vea bien en nuestras construcciones, además reduciendo el lag debido a todas las texturas conectadas. Pasando al siguiente, tenemos al que se llama Combat Plus Pack. Este paquete de recursos está inspirado, que le dará al jugador un cinturón, una espada al costa del jugador. El método es el mismo que el paquete de texturas anterior, que mostrará accesorios adicionales a los jugadores de Minecraft. Este paquete solamente es compatible con los siguientes recursos, como es la espada, que se mostrará en el jugador, aima del tridente, escudo, flecha, pico, tótem, e incluso arco y ballista. Tendremos un nuevo modelo de cinturón, para colocar artículos en nuestro personaje, simplemente tendremos que tener los artículos en nuestro inventario, o en la barra de inventario. De esa forma están apareciendo los artículos en nuestra parte trasera, o en alguna de las partes que es compatible este paquete. Haciendo que si se vea más realista y más genial nuestro personaje de Minecraft, hay más perfecto para aquellos aventureros de Minecraft. Pasando al siguiente, tenemos al que se llama X-Ride Pack. La radiografía ahora llega a Minecraft para las últimas versiones. Este busca mejorar y ayudarte en muchos elementos de tu experiencia de Minecraft, incluidos rayos X avanzados, contorno de minerales y muchas funciones más que te ayudarán a encontrar minerales. Las características de este paquete incluyen radiografía avanzada personalizable y funciona en todas las dimensiones. Si se instala correctamente este paquete, deberá aparecer una notificación en la parte superior de la pantalla. Al entrar al mundo con este paquete de textura, deberemos apagar la iluminación suave y tomarnos una poción de visión nocturna, para ver en la oscuridad y ver con mayor claridad los minerales de Minecraft. Como vemos, ahora podemos ver la mayoría de minerales, desde diamante, hierro, oro, repson y entre muchos más. Hay más de minerales delineados de alto contraste, que facilitará la detección de minerales. Además que cuando estemos en llamas, no habrá sobreposición del fuego y simplemente aparece un indicador que nos estamos quemando. Hay más indicadores para el polo de nieve y de igual forma la grava sospechosa y arena sospechosa. En el siguiente puesto, tenemos al que se llama Wait Points Pack. Estás buscando un paquete de texturas Wait Points que funcione en Minecraft Bedrock, ahora puedes detener tu búsqueda. Simplemente descarga este paquete de recursos y disfruta. Este es un mod popular para la versión de Minecraft Java, que ahora mismo también puedes tener en Minecraft Bedrock. Tu pregunta será, ¿qué son los puntos de referencia? Los puntos de ruta son marcadores en tu mundo de Minecraft, que te ayudan a recordar diferentes lugares como tu base o a una aldea. Para activar algún indicador simplemente tendremos que colocar un soporte de armadura, al mismo tiempo que tendremos que darle un mapa para mostrar el rayo. Una vez hecho esto, podrás ver el marcador en el mapa. Hay más que este indicador se verá de lugares muy lejanos, por lo que ahora sí o sí no te perderás en tu mundo de Minecraft, y ahora puedes indicar fácilmente lugares. Para este siguiente, te presentaré al que se llama Glowing Armor Texture Pack. ¿Crees que las armaduras se ven un poco opacas y sin brillo? Aquí tienes un paquete de recursos que no es sombredor y que hace que las armaduras brillen en la oscuridad. Es una mejor manera de lucir tus bonitos adornos o plantillas en tus armaduras. Primeramente, las armaduras de cuello no aplican con este paquete debido a un problema con el material. Algunos adornos de armaduras pueden verse oscuros porque usan una paleta de colores más oscura como textura. Los íconos de armaduras con adornos se ven iguales con los que no tienen adornos. Debemos tener en cuenta que esto solamente aplica si tenemos adornos en nuestras armaduras. De lo contrario, la armadura se verá exactamente igual y sin brillo. Lo más increíble de este paquete es que no es sombrador, simplemente es de importarlo a nuestro Minecraft y listo. En este siguiente puesto, tenemos al que se llama Visualite Enchanted Book Texture Pack. ¿Te cuesta encontrar los libros encantados porque sus texturas parecen iguales? Pues aquí tienes la solución. Este paquete de texturas te ayuda a diferenciar la textura de cada libro según su encantamiento. Ahora los libros pasarán de tener una textura igual a ser un poco más específicos con su encantamiento, como irrompibilidad o algún otro. Sin duda es recomendado para los usuarios de dispositivos móviles, ya que hay un ligero problema en el caso de PC. Pasando directo al siguiente paquete, tenemos al que se llama Bitter Trade Container Texture Pack. Bitter Trade Container es un GU personalizado para comerciar con los aldeanos según sus profesiones. También agrega funciones complementarias, como es el Traded Preview, que te permitirá ver todos los artículos comerciales del aldeano e incluso si subimos del nivel. Ahora tendremos distintos diseños para cada uno de los aldeanos, obviamente según su profesión, ya sea el aldeano cultivador, el aldeano herrero, etc. Cada una de sus interfaces variaría. Además que este paquete tiene 29 videos más disponibles actualmente en Minecraft. Sin duda una de las mejores sería la del bibliotecario, un paquete que admite otros paquetes de texturas dentro del mundo. Probablemente no un tanto útil, pero sí que estará cambiando nuestro aspecto de Minecraft para que se vea algo mejor. Pasando directamente al siguiente paquete, tenemos al que se llama Dark Mode. Este paquete trae como una nueva dimensión a Minecraft con su tema de modo oscuro y compatible con addons o mods. Una de las características clave del paquete de texturas del modo oscuro es su simplificidad. A diferencia de muchos otros paquetes de texturas que revisan por completo las imágenes del juego, el paquete modo oscuro solo usa las texturas vanilla modificadas. Esto significa que conserva la esencia central de diseño original de Minecraft, al mismo tiempo que agrega el tema de modo oscuro elegante y con estilo. Pasando con el siguiente puesto, tenemos al que se llama Brewing You Pack. Este paquete de texturas no solo mostrará la receta de las pociones en jerarquía, sino que también información para cada poción. Una jerarquía completa de recetas de pociones basada en artículo de wiki oficial. Se puede usar tanto en la interfaz de usuario clásica como en la interfaz de usuario de bolsillo. Además siendo compatible con otros paquetes recursos, por supuesto sin modificar el EU. Ahora al entrar al estante podremos ver directamente las recetas de las pociones, desde las pociones normales, de salpicadura y persistentes. Además que vamos a contar con varias interfaces personalizadas, como agregarle RGB o simplemente un modo claro o modo oscuro. Como tal una textura bastante útil para todo tipo de jugadores, especialmente para aquellos que tienen años sin saber de pociones. En el siguiente puesto tenemos al paquete de textura llamado Minitools PP. ¿Necesitas un paquete para hacer las herramientas más pequeñas? Además que sean adecuadas para el modo PP, pues déjame presentarte al Minitools. Este paquete estará siendo las herramientas más pequeñas, no solo eso que también estará aplicando con el tótem y el escudo. Primeramente iniciar que podremos cambiar el tamaño de estas herramientas, ya sea pequeño o mediano, o de igual forma default. Además que este paquete también nos estará agregando los bordes con minerales, y de igual forma estará agregando un indicador al arco. Para ver con cuánta intensidad lanzamos la flecha. No nos olvidemos del fuego, ya que también estaría modificado para que simplemente nos indique que nos estamos quemando. Que no nos ocupe casi toda la pantalla. Sin duda un paquete que servirá mucho en el modo PP claramente, o para las personas que no les guste el tamaño de las herramientas. En este siguiente puesto tenemos al que se llama Utility Hub. Al mirar a otros jugadores, todo lo que puedes ver en su mayor parte es solo una máscara y etiqueta de su nombre. Este paquete tiene como objetivo ampliar la información que se puede ver sobre usted y lo demás, incluso a distancia. Este incluye una armadura hub, un contador de velocidad, ranuras para manos libres, indicador de salud, indicador de carga de arco, pantalla de progreso de consumo de elementos y hitbox. Además tiene 13 opciones de configuración diferentes para elegir. Utility Hub viene con 13 subpaquetes para maximizar la personalización. Para cambiar los subpaquetes simplemente debemos ir a nuestros ajustes e ir a donde está el icono de ajustes. Para de esta forma elegir alguna configuración. Como siguiente y última textura tenemos al player hitbox pack. Este paquete de recursos nos permite visualizar la hitbox de los personajes o jugadores de nuestro juego, que además funciona en la mayoría de los servidores y mundos multijugador. Además de visualizar la hitbox si el jugador está de pie o se está escabullendo, resultando también útil para algunos jugadores, tanto técnicos y jugadores casuales. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de texturas. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.